bienvenidos a mis creaciones de hoy les traigo la receta del pastel de frutas o fruit cake especiado esta receta tiene un chorro de ingredientes comparados con el fruit cake claro ya lo verás para esta receta necesitamos tres tazas de harina dos cucharitas de polvo de hornear dos cucharitas de canela molida una cucharita de sal sin yodo media cucharita de nuez moscada media cucharita de clavo molido una taza de almendra fileteada 450 gramos de fruta cristalizada que se maceró durante 24 horas en una taza de brandy de tu preferencia 425 gramos de pasitas negras 225 gramos de dátiles deshuesados y partidos 225 gramos de cerezas partidas a la mitad una taza de nueces en mitades un cuarto de taza de melaza una taza y tres cuartos de azúcar morena bien apretada en la taza una taza de jugo de naranja cuatro huevos y tres cuartos de taza de mantequilla enciende tu horno a 300 grados fahrenheit o 150 grados celsius también necesitas dos moldes para panque engrasados y enharinados el primer paso para la receta es a cremar la mantequilla con el azúcar y después agregaremos los huevos el jugo de naranja y luego la melaza después comenzaremos a agregar los ingredientes secos después en un bowl aparte integraremos juntos todos los frutos secos y al final hacemos una integración de todas las mezclas y los vaciamos en los moldes vamos a comenzar con la mantequilla y acremamos la mantequilla ya está a temperatura ambiente y eso facilita mucho las cosas porque se acrema inmediatamente y así puedes ir agregando el azúcar morena si te gusta lo especiado este fruit cake es ideal para ti prepáralo con unas cuatro semanas de anticipación para que lo vayas bañando con el brandy de tu elección eso le va a dar un sabor riquísimo cuando lo consumas yo pienso que de todos los postres es el que más me gusta para la época de navidad aquí voy poniendo cerca los huevos y los voy agregando después agregamos el jugo de naranja y la melaza en inglés la conoces como molasses con doble s si no tienes melaza puedes agregar algún jarabe dulce por mientras la fruta macerada la voy a poner en un bowl y voy a ir agregándole la otra fruta las pasitas por ejemplo para que también se vayan hidratando mezclando con lo otro voy a agregar el dátil la almendra fileteada y la cereza vamos a comenzar a agregar los ingredientes secos la sal todas las especias aquí está nuestra mezcla y la vamos a juntar con la fruta para este fruit cake también vas a necesitar tener brandy para bañarlo cuando salga del horno y para estarlo bañando por algunos días y para guardarlo por eso es que se hace con mucho tiempo de anticipación lo vamos a hacer la mezcla y aquí tenemos nuestro fruit cake especiado está volteado desde lo vamos con mucho cuidado a voltearlo al derecho y lo vamos a barnizar media taza de mermelada de chavacano y un cuarto de taza de agua que alcanzan para barnizar dos fruit cakes grandes aquí tenemos una envoltura de nuestro fruit cake especiado o dark fruit cake para regalar y con esto llegamos al final de nuestra receta hazlo en tu casa estoy segura que te va a encantar que tengas muy feliz navidad y hasta la próxima